No sé por qué tienen tanto interés. Durante la campaña que estuvo llevando el Partido Socialista, si te das cuenta, al final intentaba meter en el mismo saco a tres formaciones políticas y los identificaba de la misma manera, cuando cada uno tenía sus diferencias. Sin embargo, la estrategia que siguió el Partido Socialista, en este caso con Pedro Sánchez, es calificarlo a los tres de la misma manera. Ahora, yo creo que de cara también, como quiero demostrar que soy presidente, quiero demostrar que estoy aquí, voy a llamar al Partido Popular, que es el segundo, voy a abrirle las puertas para intentar demostrar a los ciudadanos españoles que mis puertas están abiertas a todo el mundo y fijaros, el primero, al Partido Constitucionalista. Lo que no he entendido es el veto a otros partidos constitucionalistas. Esa es la verdad que la parte que a mí me... ¿No se quiere ver con Vox ni con Esquerra? A mí he hecho constitucionalistas. O sea, Esquerra no lo cuentas. Entonces, yo creo que un presidente del gobierno y en cualquier cargo político a mí como portavoz del Partido Popular, o en este caso ya como candidato para la alcaldía de Leganés, tengo la obligación de hablar con todas las formaciones políticas. Creo que la política, si algo hay fundamental, es el intentar entenderte y tender puentes para lograr cuestiones y sacar cosas adelante. Yo en Leganés lo he puesto durante esta legislatura. El Partido Socialista ganó las elecciones, no se consiguió gobernar, conseguir un gobierno de 14 por el otro lado, montar una mayoría absoluta por el otro lado, por las peleas de Ciudadanos y un partido independiente. Nosotros teníamos claro que queríamos estar en ese gobierno, pero ellos no se pusieron de acuerdo. Y ante esa alternativa, lo que no podía yo permitir, como vecino además de Leganés, es que no se arreglasen los campos de fútbol de mi pueblo. O sea, es que lo tengo clarísimo. Bueno,